Un día más que llegue y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa parte que no tiene fin Es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es todo para ti Porto Amor Porto Amor Porto Amor Por tu amor Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí que yo sé luchar No tengo dinero pero tengo amor Me verás muy pronto despertar Dile que voy a luchar Dile que voy a ganar Dile que tengo tu amor Dile que mi juventud es todo para ti Porto Amor Porto Amor Porto Amor Porto Amor Porto Amor ¡Gracias! ¡Gracias!